Ecuador le dijo no al populismo el día de ayer. El país andino celebró la segunda vuelta de las elecciones presidenciales y, contra todo pronóstico, el candidato conservador del movimiento Creo, Guillermo Lazo, derrotó al candidato del correísmo y, por supuesto, del socialismo del siglo XXI, Andrés Arauz. De acuerdo con información suministrada por el Consejo Nacional Electoral de Ecuador del 98,29% de las actas escrutadas, Guillermo Lazo tiene hasta el momento el 52,5% de los votos, mientras que el izquierdista Andrés Arauz alcanza el 47,5%. Así pues, el candidato de la derecha se convierte en presidente electo del vecino país después de 14 años de gobierno de la izquierda. Recordemos que Rafael Correa fue presidente de 2007 a 2017 y Lenín Moreno, de carácter más demócrata, de 2017 a 2021. Lazo antes que político es un banquero consumado. Se desempeñó como presidente ejecutivo del Banco de Guayaquil entre 1994 y 2021. No obstante, también cuenta con experiencia en el sector público. En 1998 fue designado gobernador de la provincia de Guayas. En 1999, superministro de economía en medio de una de las peores crisis económicas que ha afrontado el Ecuador. Y en 2003, el expresidente Lucio Gutiérrez lo nombró embajador itinerante. Guillermo Lazo también es un católico, de esos que poco se ven, es decir, practicante. Es cercano al Opus Dei, única prelatura personal de la Iglesia Católica, padre de una familia numerosa de cinco hijos y defensor de la vida desde la concepción. El presidente electo ya se pronunció ante el pueblo ecuatoriano, al que agradeció por su elección y le prometió que desde el 24 de mayo trabajará por un país democrático, libre, próspero, un país de libertades, un país donde nadie debe tener miedo. También tuvo palabras de agradecimiento para su esposa María de Lourdes Alcibar, sus nietos e hijos, y recordó que la familia es el valor fundamental de la sociedad. El candidato correísta Andrés Arauz calificó su derrota como un traspié electoral, más de una derrota política o moral, e invitó a Lazo a respetar el Estado de Derecho. Por su parte, el expresidente Rafael Correa le deseó suerte a Guillermo Lazo, afirmó que su éxito será el de Ecuador y le pidió cesar la guerra jurídica que destruye vidas y familias. Entre tanto, los presidentes latinoamericanos Mario Abdo del Paraguay, Sebastián Piñera de Chile e Iván Duque de Colombia ya han reconocido su triunfo y lo han felicitado. Por otro lado, un poco más al sur, también se celebraron elecciones presidenciales en el Perú. Sin embargo, el panorama aún es muy incierto. Solo se han contabilizado un 46% de las actas. Por ahora, las votaciones las lidera el socialista Pedro Castillo, seguido por el demócrata cristiano Hernando de Soto, y en tercer lugar se ubica el conservador Rafael López Aliaga. Pese al campanazo de alerta dado por el candidato izquierdista, si los candidatos de derecha se unen en una eventual segunda vuelta, ganarían con amplia diferencia y se quedarían con la casa de Pizarro en Lima. ¿Qué ocurrirá con Colombia en el 2022? Ya lo veremos. Por ahora, el exguerrillero, si eso existe, Gustavo Petro, lidera la intención de voto y la amenaza del socialismo del siglo 2021, se cierne sobre el país. Bueno, tenemos por lo menos una excelente noticia en el Ecuador y unas expectativas bastante juiciosas sobre la posibilidad de un triunfo de la derecha en el Perú. Aunque ayer el que tiene el primer lugar, el Petro de allá, que es un sindicalista de izquierda radical, haya tenido más votos que los demás de derecha, pero que sumados para una eventual segunda vuelta. Para eventual no, eso ya es prácticamente seguro, la segunda vuelta no hay. La segunda vuelta en el Perú ya es un hecho, es un hecho. Vamos a ver pues qué ocurre y vamos a ver qué ocurre en Colombia más.